Bienvenidos al espacio histórico por excelencia del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, el Museo de Bellas Artes de Valencia. Vamos a charlar hoy con Pilar Tebar, la historia del arte que ha comisariado la exposición El pintor José Aparicio, en la línea de rescate de figuras históricas del arte valenciano que han pasado por unos motivos u otros al olvido. Bienvenidos a Creación Sin Marderas. A mí, por ejemplo, aquí lo que me interesa muchísimo y creo que se ve en la exposición es ver como un artista, yo lo digo en broma, pero de la periferia, de la periferia, como puede ser Alicante a finales del siglo XVIII, porque nace 1770, destaca como pintor y llega a lo máximo que se puede tener en su día. De hecho, cuando fallece y por testamentaria sabemos que sus obras están valoradas con mayor importe, con mayor dinero que las lanzas de Velázquez o la familia de Carlos Cuarto de Goya. He contextualizado la exposición con documentos de la época, hay cosas que se vean que hay un trabajo serio de investigación detrás. De hecho, esta obra estuvo almacenada con las obras del propio David. Es que a mí eso, ¿sabes? Es flipante. Como si era del arte y tal, pues me flipa y aparte se nota. Era la ebullición que tenía que tener el estudio de David porque por ahí pasaban todos los alumnos que querían estudiar Bellas Artes, París y David, y ahí estaba Paricio. ¡Gracias!